hola muy buenas soy talos bienvenidos al canal y bienvenidos al decimo quinto vídeo del capítulo 15 de the last of us parte 2 con ellie dos años antes porque en el último vídeo conseguimos por fin después de pasar los serafitas y más lobos y un montón de cosas pues conseguimos llegar al hospital y acabar con nora después de una brutalidad vamos sí como por ejemplo nada qué es lo que busca se lee tampoco no sé lo que buscara no que he visto yo algo he visto un triángulo resaltarse no vale no no parece pues nada si hemos aquí será un poco más adelante a ver tío a ver pero gracias leer el crecimiento ha mutado está claro veamos si los resultados de la prueba corroboran nuestra teoría esto es gordo es una resonancia magnética de ellie o qué bueno aquí no hay nada bueno quizás aquí si esto a ver a ver dibujo de un cerebro y pone algo mañana hasta ahora habremos alterado el curso de la historia esto sí que era sobre ellie algo por ahí por ahí nada vale pues sólo queda esta puerta a ver como ya dije creo en el vídeo anterior al final aquí no debería quedar nadie de enemigos si se han ido se han ido pero bueno a ver luciérnagas una cinta bueno una grabadora más bien no sé a qué me voy a mir yo fui uno de los que quisieron ir tras el controlantista y la chica me dijeron que aunque la encontrársemos o el milagro diéramos con otra persona y por mí me haría igual el único que podía desarrollar la vacuna no hay ¿Qué? Joel Lo sabe Y como vuelvas a mentirme Me voy Y no volverás a verme nunca Pero si me dices la verdad Volveré a Jackson Sea lo que sea Venga Joel El hecho de crear una vacuna Te había matado Te salvó Eli Te salvó Ya está Quiso salvarte a ti y no a la humanidad No No hay toques Joder Volveré pero Se acabó Hostia Hostia Siete el día Tres 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 Bueno, vamos otra vez A la casa de los labos Nada por aquí Curtis and Viper Esta es la parte de atrás Vale Estamos buscando a A Dina Y a Jessi Una carta Square Vale, a ver Buena pregunta Hostia, me temo en lo peor O no 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 Amén No 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 Una mala noche Hasta le cuesta no vomitar Debiste llamarme ¿Está embarada? Sí Sí Pero no puedo dejar a Tommy Hostia Tommy ¿Qué habrá sido de Tommy? Sí Decisión muy difícil A por Tommy Ese acuario del que te han hablado Tommy aún no ha encontrado a Abby Vamos a esperar allí ¿Entonces dejaremos sola a Dina? Son hombres Vale Digámosle que nos vamos Yo esperaré Creo que tiene algo de fiebre Bueno se está sudando Está agotada Tienes que cerrarnos la puerta Muy bien Me mola ir con compañeros tío Es más fácil Esas partes Vamos Para arriba Muy bien Por aquí hemos estado Anteriormente Que esperamos encontrar a Tommy No le Dije que lo sabías Si es Es lo que No es eso No lo creo Según Nora Abby se oculta Fue por eso No Ah pues Ahí va Una rana Vale Vale Por aquí se puede ir No No tiene Ninguna pinta De que se puede ir por ahí Vale Ya sabéis que me gusta a mí Estelar Toda la zona Sobre todo Cuando son territorios Tan Extensos Por aquí Por aquí se podrá Entrar Pues sí Y tanto que se puede Hostia tío Como puede ser que esté lleno Necesito Más espacio Estaría Muy bien Pero que muy bien Que cuando Hablamos con compañeros Podamos Darles Armas Es decir Armas O munición Que no quiero hacer Explosivas Tío Voy a hacer esto Va Que aún Tenemos Aún el martillo Ojo Muy bien Vale No se puede ¿No? No No se puede Pues por aquí Espérate Ahora Pues acabamos A por muchos De los suyos En su ciudad Por lo que hicieron Pero Abby y sus amigos No fueron a Jackson Por algo que había hecho Jebel Este lugar No es como Jackson Es decir Joel y Tommy Ayudaron a Abby Cuando la atacaron Tratan de matar A todos los que se crucen Te dispararon En cuanto te vieron O no Sí Sí Vale Un momento Porque aquí hay Unas cuantas puertas Nada Ah Pastillas Muy bien Puerta de los aseos Nada por aquí Muy bien Siguiente puerta Vale ¿Que hay algo? Vale Un banco de trabajo Perfecto Otra carta Pastillas Vale Vamos a ver Creo que ahora Si que tenemos para A ver Capacidad Ya la aumentamos Así que No podemos aumentarla Otra vez O si No no Vale Vamos a aumentar esta Vale Estabilidad Aumenta velocidad De recarga No me interesa Esto me interesa Esto me interesa Estabilidad Venga va Creo que no había más Tornillos Así que Tenía que mejorar algo Había más No 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 parece Vale Y ahora Pues por aquí Otra vez Muy bien Bueno Queda otra Que ir por aquí Vale Me mola Aunque no nos están dando tantas cosas como yo queríais por ahí Como yo pensaba que nos darían Pero bueno Algo es algo Voy voy No me dejo nada No No me dejo nada Vale Vale Vamos Suficiente Por aquí Tengo que saberlo ¿Por qué no me dijo lo del embarazo? Escúchame Seguro Ya están ahí Los lobos No me dejo nada 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 Vale, vamos a esperar que vengan hasta aquí Si es que vienen Si vienen los dos, al menos uno Correcto No hay nadie, no hay nadie Pero tú ven, tú ven Venga Aquí hay tres Uf, no van a ver Nos van a ver A la mierda, tío Uno menos Ey, no se han enterado Uno menos Tío, haz algo Estaba quieto, tío, el tío ¿Jessie? Estaba quieto Pues nada, tío Nada, eh... Vale Vale ¿Qué habrá sido eso? ¿Puedes hacer un poco de menos ruido? Maldito lobo ¿Huyendo, tú crees? Venga ya Venga ya Venga ya, tío Venga ya Otra vez ¿Qué habrá sido eso? 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 Vale, ya me he quedado sin balas prácticamente. Dame balas. ¡Aquema ropa! ¡Venga, sal! ¡Sal, sal! ¡Tú sal! ¡A la mierda, tío! Escopeta. Pastillas. Pastillas. Perfecto. ¿Y tanto? ¿Están en guerra con una serfa muy churta? Los he oído hablar de serafinas o algo por el estilo. ¡Serafitas! Yo solo los he oído llamar, Scars. ¿Has visto alguno? No. Tienes suerte. Vale, a ver. Balas, por favor. Vale. Vale, pues ya está. Nos hemos cargado a todos estos. Vale. Vale. Vale, una bala. Algo por aquí. Nada. Ah, mira, una bala. Perfecto. Muy bien. Vale. A ver. Vale. ¿Podemos hacer algo? Flechas. No podemos. Pues nada. Esto para curarnos nos viene de lujo. Y esto es alcohol. Vale. Vale. Tenemos tres botiquines, así que... Vale. Ah, mira. O vamos a hacer uno de estos. Sí. Que nos ha venido muy bien, eh. Y ahora... Lo que no sé es por dónde será. Por aquí no será, ¿no? A ver. Sí, sí que era por aquí. Vaya. Quizás por ahí arriba. ¿Qué hace esos cancines? Qué montón de cómics. Espera. ¿Qué estaba pasando aquí? Una región de agencia. ¿Cómo te lo hicimos? ¿Cómo te lo hicimos? Nacimos en la época equivocada. A ver. Nada. Vale. Pues lo que yo decía. Tiene que ser por arriba. O puede que sea por ahí. A ver. A ver. Porque por aquí se puede ir. Quizás haya algo. Sí. Ahí hay algo, eh. A ver. Esto está lleno. Munición. Más munición. Perfecto. Vaya. ¿Qué podemos mejorar de aquí? Ahí va. Con tres mejorados. Vale. Suficiente. Bueno, pues era solo eso, ¿no? Diría que sí. Vale. Pues vamos para arriba, eh. A ver qué nos encontramos ahora. Vale. Vale. Hombre. Sería lo suyo. Mira qué desastre. El acuario. Está al lado de esa, María. Espero que Tommy también lo sepa. Perfecto. Mierda. Parece que nos toca nadar. Pues tiene pinta. Venga. Venga, pues al agua. ¿Y ahora por aquí? No, por aquí no. Hmm. Pues por aquí. Por aquí. Y ya estamos. Un poco más cerca. Aquí hay algo. Hostia, aquí se hay cosas. Venga, va. A ver. Podemos pasar, yo creo, eh. De ellos. O quizás no. Tal como está organizado el mapa, creo que es por aquí. Acechadores, tío. Otra vez. Y chasqueadores. Y chasqueadores. Está lleno. Vale. Tu caca mierda de arma. Ah. Mira, ha sido más rápido de lo que yo me pensaba, eh. Como digo, con compañeros como Jessy es bastante más fácil. Muy bien. Muy bien. Por esa puerta no se puede, pero por aquí sí. Vale. Uf. Mira. Justamente un machete. Balas. Una nota. Y un botín que no podemos usar. Ni cogerlo. A ver. Al pobre miserable que me encuentre. Me tiembla tanto la mano que apenas puedo escribir. Pero en la base tienen que saberlo. Me tendieron una emboscada cuando iba a sustituir a Misha en el puesto del monorraíl. Juro que uno de los Scars era igual a nuestro Grey. Joder, se me va a ver la cabeza. Por favor, que alguien le pegue un tiro en la cara a esa serpiente. Y decirle a Misha que lo siento. Intenté darme prisa. Jensen. Bueno, pues no podemos coger ese botiquín, eh. Una pena. Vale, ¿y ahora? Se acabó. A ver. No puedo hacer nada más. Tenemos un machete. Perfecto. Pues nada. Habrá que salir... Por donde antes. Por donde hemos entrado. Ya no marca... A ver. Quiero verlo en el mapa. ¿Cómo se hacía? A ver. ¿Cómo se hacía lo del mapa? El mapa... Que estará al principio, imagino. No sé. Ahora mismo no sé dónde está el mapa. Aquí no, desde luego. Vale. Tengo que seguir nadando, imagino. Hay que ir por otra parte. ¿O qué? Vale. Creo que ya sé lo que hay que hacer. O puede que no. No tiene pinta de ser por aquí. No. Y bucear no creo. ¿Por aquí? ¿Por debajo del árbol? Sí, por aquí. Correcto. ¿Y así? Ah, vale. Estás ahí. Vale. Es... Por aquí. Vale. Hemos ido por sitios distintos, pero bueno. Llevan... Aquí. Y por aquí. ¿Tienes que puedes pasar por ahí? Veamos. Vamos. Genial. Fenomenal. Está bien saberlo. A Joel también le caías genial. Aunque no ahora. Pensaba que me molabas. ¿En serio? Sí. Bueno. Eres guapete. Y eso. Pero no eres mi tipo. ¿Por qué soy asiático? Sí. Me refería a eso. Vale. A ver. Sigamos explorando esta parte. Aquí no hay nada. Por favor, la silla. Vale. Aquí. Un trapo. Vale. Vamos a hacer esto. Vale. Y por aquí volvemos al mismo sitio de antes. Sí. Correcto. También podría haber usado las escaleras. Vale. Sí, mejor. Entonces no es por aquí. O sí. Siquiera por aquí. Vale. Nada más. Continuamos, eh. A ver. Por aquí. No. Por aquí no puedo. Muy bien. Por aquí tampoco. Barrera invisible. ¡Hostias! Son los serafitas o... No, son los lobos. Una lancha. No, no era eso. No era eso. Vale. A ver cómo lo hacemos esto. No. 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 tío te dan la cabeza le dan la cabeza y no se ha muerto tío vale ahí está Jessie vamos a ver por aquí que la hierba es más alta mira, ahí está a ver ¿cómo lo hago tío? he fallado he fallado vale, se lo tengo espérate, espérate, espérate tengo las flechas tío úsalas ostias ostias cuírate, cuírate vale buenísima buenísima queda alguno más sí, esa de ahí vamos levanta última flecha última flecha tío ¿qué está ahí? ¿qué está ahí? he fallado uff, menos mal pero darme cosas tío darme balas vale what the king nada para curarnos perfecto perfecto vale vale, vamos a ver dónde lleva esto arriba arriba trapo 18 pastillas muy bien dos balas otra dos balas bueno, al menos algo es joules me suena hey Jules sigues ahí diría que si te das prisa podrías alcanzarnos en el siguiente punto de encuentro pero la nación nos ha retrasado mucho Zachary dice que esta cantidad de agua es inusual creo que las pastillas de lobo van más rápido también porque yo paso muchas horas tirando en el barro mientras que los que decían ser amigos nuestros van motorizados hay saquedad los lobos están limperando las cosas para ellos es toda cuestión de egos y honor grey reserva que entonces claro tiene una guerra entre los lobos y los scars o o los y faritas que rompieron los lobos es decir rompieron una tregua ellos pues nada para abajo ya sabemos un poco más de la historia esto no lo había abierto yo bueno no hay nada así que da igual muy bien continuamos vale hay que seguir hacia allá aquí hay cosas aquí hay cosas ah pues no bueno y ahora como pasamos por arriba por aquí vale es un comienzo no por aquí no puedo por aquí tampoco como lo hago porque aquí no me puedo subir ¿no? ah pues sí pero no me sirve de nada por abajo sí por abajo vale muy bien y ahora por aquí arriba aquí no parece haber nada vale arriba tampoco absolutamente nada aquí sí aquí están las cosas buenas otra mesa de trabajo perfecto a ver pero no podemos hacer nada y con esto tampoco si no nos lo indicaría vale pues por aquí aquí y aquí estoy escuchando algo eh vale nada nada en todos los cajones vale pues por aquí vale nada más sigamos subiendo hostias hostias sí y encima y encima y encima coches la lancha que bueno vamos muy bien y por el puente y por el puente sí puede entrar puede entrar aquí sí vale alcohol vale esto siempre está lleno tío no puedo hacer más explosivos no puedo hacer cosas tío no vale es por ahí por aquí por aquí no se puede claro es por abajo como estoy diciendo vale vale esto también está lleno me falta papel trapo trapo vale por aquí por aquí ¿habrá algo? sí mira que escondido se lo tenían venga 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 levanta venga esto va a hacer un poco de ruido eh ya te lo digo yo vale vamos muy bien toca bucear vale hostias ¿está bien? chico ¿está bien? vosotros cuatro llevad el puente terrestre al puerto el resto esperaremos las órdenes aquí ¿qué es? ¿hay que estar aquí y nos argan a nuestros compañeros? tenemos órdenes intentando hacer más que suficiente para enriquecerse en un solo tirador Tío, coge la cuerda Pero bueno Ahora Menos mal Muy bien Sube, 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 sube No funciona Se va Se va Me cago en todo, tío Bienvenido Tengo que hacerlo así, ¿no? No queda otra Me cago en todo Me han visto, ¿eh? La tengo En el agua No, 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 no ¡No vas a salir de aquí! ¡Mátala! ¡Qué susto! ¡No! 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 Gracias. Gracias. Sí, yo me encargo. What? Tío, me estaban rodeando Y he sido muy lento El motor ya funciona ¿Dónde la pongo? Apársela al otro lado Recibido Base, aquí unidad camada Acabo de enviar cuatro soldados al cuerpo Recibido, Kappa Transmitiremos la información al mando Esperad instrucciones Recibido ¡Es la infusa! ¡Vamos! ¡Rodéala! ¡Eso! Se ha ido Registrad el centro comercial ¡Que no escape! ¡Uf! ¿Alguien la ve? ¿Dónde coño está? ¡Nadie por aquí! ¡Aquí! ¡Ah! 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 ¡Le he dado! ¡Hostia puta! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ah! 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 ¿Dónde está? Tío, ¿dónde está? Ahí está Y solo tengo dos balas Tío, ¿dónde está? ¿Están arriba o...? No sé Vale, hay que ir por arriba, está claro ¿Viste o no he visto? ¿Nada? ¿Hay esporas o me voy a ponerse a mí, tío? Uf Este tío A ver Madre... No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío De verdad Es la chica Mátala ¿Qué? Venga ya, tío Venga ya Otra vez aquí Venga, no tiene balas Otra vez Aquí no hay nadie Muy bien Venga, asómate Hay que hacerlo en sigilo, eh Si no, es imposible Si no se hace en sigilo Es imposible Y ahora por este Agarrar, agarrar, agarrar No es nada No hay nadie, gente No hay nadie Venga Siguiente Seguro, seguro Seguro que los hay Muy bien Botequín, sin duda Vale Venga, venga Venga, venga Venga, tío, ven aquí Venga, tío Venga Venga ¿Dónde está la tía Está ahí Venga, venga, tío Venga, tío Venga, tío Venga, tío No puedo hacer nada, ahora mismo. ¿Tú crees? Tiene que ser por aquí, tío. ¡Ah! Esto es la zona de antes, tío. Me mataron por aquí. Vale, vale, vale. Pues entonces, para arriba. Hay que subir. Ah, tío. ¿Huyendo? No te lo digas. Uf. Me pregunta es, ¿por dónde es? ¿Por dónde es, tío? Será por abajo, imagino. Por aquí. No queda otro camino. Ahí están, tío. Perfecto. Vale. Mejor que venga hacia aquí. vendernos. Lleguen, que venga. ¡Lo meldFE! ¡Venga! Yo creo que se pone hacia.. ...mirando a la derecha ahora. Y no lo hace, tío. Venga. Vamos. Perfecto. Sí, mejor. ¿Dónde está? Ahí está. Nos vamos. Vale. Excelente. Vale. Hay que seguir, imagino No sé yo si es por arriba No, por arriba no es Ah, vale, vale, vale Por aquí Pues ahora Ok, a ver No, esto no se puede usar Vale, perfecto ¿Eso qué es? Ah, vale, una carta Hmm A ver qué hay por aquí Una nota ¿Este qué es? ¿Un soldado? ¿Un lobo? ¿Un Scar? Vez Si le es esto Es que he tirado la pata Espero que con la mano De los putos Scars Sino con las fotos puestas Mi mayor esperanza Es que recuerde Que el tono escondimos en la Lijo La combinación es 70, 12 y 64 No es mucho Pero es todo lo que tengo Quiero que sea para ti Cuídate, Randall 70, 12 y 64 Vale ¿Y dónde está el alijo? Esa es la pregunta ¿Y cómo llego hasta el alijo? Ah, amigo Espérate Espérate Creo que ya sé cómo Ah, vale Espérate Era con esto Y ahora Por aquí Eso es Ahora por aquí Y por aquí Nos curamos Abro la puerta Y aquí está la caja A ver Era 70 12 12 63 A ver Por favor A ver Un momento No está de la alijo 70 12 Y 64 Vale Por un número Me había equivocado De nuevo De nuevo Excelente Excelente Vale Hecho esto Y sin poder coger No, no No puedo Vale Y de aquí Me alcanza de modo Escucha Vamos a hacer esto Vale Y toca subir otra vez Para coger esto Si es que puedo Claro Pasarlo por aquí Que no es el caso Entonces, tío A ver ¿Cómo lo hago? Por aquí no puedo Ah, vale Por aquí No 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 ha servido Para nada Vale A ver Vale Rápido Rápido Fabuloso Ahora Muy bien No Vale Ahí va Vamos, tío Vamos Menos mal Por aquí Oof Vale Vale Será mejor Ir por aquí Entonces O no puedo No, no puedo ir por aquí Pero aquí hay cosas Había muchas cosas Tío A ver Un momento Vale Vale Si lo entré A ver Muy bien Se acabó El paseo Tranquilo En barca O en la lancha Va bien A partir de ahora No sé si Parar la lancha Matar a los que están ahí Porque si no Porque si no Ya me dirás tú ¿Cómo lo hacemos? A ver Es que no tengo ángulo de tiro Y hay dos ahí Tendré que ir hacia la derecha ¿No? O hacia la izquierda No lo sé Venga va Me daré a jugar O quizás Hay que atravesarlo ¿Os imagináis? Hay que atravesarlo Por abajo Vale Espérate 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 Se había quedado bugueada Tío En el agua Vale Vamos para allá Es imposible que me vieran ahora No me jodas Pues sí que había que atravesarlo Oof Oof Vale 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 ¿Qué tengo por aquí? Ahí va Edición anual No pasa nada No pasa nada Con esto No tiene importancia Mantilla 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 Vale Pastillas Bueno Bueno No está mal No está mal Era como un salón Recreativo Y ahora como un salón recreativo Vale 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 Cerrado. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.